Estamos contándoles que la gran familia de Noticiero Benevisión celebró por todo lo alto el Día del Periodista en un compartir lleno de compañerismo. Anclas, redactores, reporteros, corresponsales, productores, gerentes, ejecutivos y nuestro personal técnico dejó por un momento su labor diaria para compartir en una celebración llena de compañerismo y hasta de talento que hoy revelaron nuestros comunicadores. Un emotivo brindis dio inicio al esperado encuentro anual. Nuestro Eduardo Rodríguez, ancla de la Emisión Meridiana, fue el encargado de dar la bienvenida musical, cantando temas de su autoría, acompañado del maestro Trino Jiménez. Los periodistas de Benevisión hicieron a un lado la formalidad para bailar al ritmo de la banda Tribus. Todos se levantaron de sus asientos y se adueñaron de la pista para celebrar una vez más este día tan especial. Las sorpresas estuvieron a la orden del día con la inesperada pero magnífica interpretación musical de algunos de nuestros compañeros. Vamos a disfrutar aquí un momento, como te dijo el día del periodista, y muy contento de estar aquí con todos mis compañeros disfrutando. Gracias. Ah, y por fin te dejaron bajar de esa redacción. Sí, por fin, dejamos el trabajo haciéndose y vinimos a disfrutar un poco con los compañeros del trabajo finalmente. Con la familia que nos ha recibido excelentemente aquí en Benevisión. ¿Cómo sale hoy ese NotiWeb si todos están rumbeando? Igual como siempre, pero mejor información, si no, que lo diga nuestro compañero Jonathan. Sí, claro que sí, no puede faltar aquí en Noticiero de Benevisión una rumbita del día del periodista. Vamos a ver qué nos dice Adelina de esta rumbita. ¿Qué opinas tú, Adelina? Bueno, la estamos pasando chévere, estamos juntos después de tanto trabajo, y bueno, nos encanta ejercer esta profesión que es maravillosa y nos permite llevarles a ustedes la información de lo que pasa en el mundo. Pero el noticiero sale o no sale hoy, ¿qué dice Víctor? Que sí sale, así como lo... Sí sale porque dejamos todo listo. ¿Qué dice Jessica en esta celebración? El noticiero sale hoy, tengan eso por seguro, estamos todos aquí, abandonamos nuestra rutina, pero el trabajo sale hoy, estamos felices de estar todos acá, compartiendo como una gran familia. Y bueno, nos vamos a ver, Irene, tú que eres la productora, ¿cómo vamos? No, vamos excelente, por supuesto, hoy va a salir el noticiero Supercebre, estamos compartiendo a todas las personas que hacemos posible que el noticiero de Benevisión salga al aire, productores, reporteros, camarógrafos, todas las personas que hacemos posible que salgan todas las emisiones. De verdad que estoy muy contento de compartir con todos ustedes, para mí es un placer, de verdad, y le doy las gracias a la empresa que nos une a nosotros todos los años. Llevando agua, sol en esa moto, cuéntanos de tu trabajo, ¿sí? De las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, agua, sol, pero bueno, así es el trabajo, y hay que hacerlo. ¿Te gusta? Claro, sí. Wow, increíblemente, muchísimas gracias por la invitación, la señora Sol, el señor Guardazano, feliz de pertenecer al equipo del noticiero Benevisión. Y informar a todo el Estado en Suárez y a todo el país de las noticias que acontecen en la entidad oriental. Muy feliz de estar aquí con ustedes. La celebración estuvo amenizada por la agrupación Tribus, que levantó a todos los periodistas de la mesa a bailar. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Ajá! ¡Aquí nos encuentro bailanditos! ¡Muy bien! Pero dime Lidio, ¿qué te sientes de estar ahora en Caracas con nosotros? Sol, estoy demasiado feliz y agradecida contigo y con toda la gerencia por haberme traído. Estoy aquí en Caracas pero mi corazón sigue en Lara, dispuesta a cumplir una nueva etapa, un nuevo ciclo. Ahora como reportera y abierta a todas las oportunidades que mi casa, Benevisión, tenga preparada para mí. ¡Bien! ¡Otros felices de tenerte aquí! ¡Bienvenida! Dejé la oficina sola y me vine para acá a celebrar con todos los periodistas y por supuesto nuestro día, llevando por supuesto mucha alegría a todo el país y por supuesto luego también trabajar con la noticia para llevársela de la mejor manera posible a todos ustedes, siempre con el compromiso, las ganas de seguir luchando por este país. Estamos aquí compartiendo, dejamos a un lado la jornada laboral para compartir con los compañeros, con los colegas periodistas. De verdad estoy muy contenta y agradecida y orgullosa de pertenecer a este equipo de la Universidad de la Benevisión. Estoy bien complacida de estar compartiendo una vez más, un año más, este día tan especial y bueno, les deseo éxito a todos los periodistas y colegas del noticiero Benevisión y de todo el país que se mantienen día a día desempeñando esa ardua labor de llevar la noticia. Todo tranquilito allí, vete al equipo de la noche. Mira, aquí estamos... ¿Cómo es el team de la noche? Buenísimo, una maravilla. No por discriminar los de la mañana que también son buenos, pero las noches son mejores. ¿Qué tiene la noche de que le pone ese toque? ¡Alevio! Ha sido un equipo tremendo, de verdad. Yo los conocía casi todos, como te conocí a ti desde hace muchos años. ¡Yay, yay! ¿Cómo que muchos años? Bueno, sí, sí, es verdad. Yo a Lirio la conozco desde ayer. Es verdad, es verdad. Porque somos de los que éramos corresponsales, somos los más chamitos aquí. Así es. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes y orgullosísimos de pertenecer a este grupo y el talento que hay aquí, como el periodismo. Y bueno, feliz, feliz de estar aquí con este grupo fabuloso. Aquí todo el mundo trabajamos con puro apodo. Nosotros tratamos por cariño con apodo. Todo el mundo... Gato, el mono, el pulpo. Mister Músculo, el que está grabando Mister Músculo. Bayola, lengua mocha. Aquí todo el mundo trabajamos con su sobrenombre. Tú preguntes por una persona, mira, con los sábados de Vargas. No. Le dicen el mono. Ah, sí, 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 lo conozco, yo lo conozco. Ay, cómo me duele. Ay, cómo... me duele. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hacerlo teniendo como siempre a Venezuela como invitada especial de nuestras fiestas. Así que Venezuela, sin ustedes, lo nuestro no tendría sentido. Por eso ustedes son parte de nosotros. Nunca está así, sino siempre trabajo y habla de otras cosas, pero siempre hay un momento para reírse, echar broma. Así que, bueno, hoy es un día de eso. ¿Por qué tú no quieres que te entreviste? Porque yo voy a estar detrás de cámara. ¿Qué es lo mejor? ¿Detrás o adelante? Depende. ¿Por qué en este caso? En este caso, detrás de cámara es mejor. Más trabajo, mejor, más animado. Cuéntale a la gente cómo es tu trabajo, cómo nos portamos los reporteros de la noche. Bueno, mi trabajo es montar el rondado, montar las noticias, hablar con los jefes, ordenar todo el noticiero. Reladadito, sencillito. Sí, sencillito, pelear con Lirio, pelear con Mónica que se escapa. Si nos portamos tan bien. Bueno, a veces, más o menos, no siempre. Ustedes sepan lo que. Queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, quienes nos acompañan sobre todo diariamente, que también celebran con nosotros el Día del Periodista. Celebran también por informar a todas las comunidades, por igual que todas las comunidades tengan espacio, en nuestro noticiero, por una sociedad que igualmente esté informada de una manera justa e imparcial. Un año más compartiendo, un año más en familia, un año más ratificándoles a todos ustedes que aquí está este equipo, que continúe en la calle, para trabajar y para llevarles la mejor información. Bueno, yo quiero primero que nada desearles feliz Día del Periodista a todos mis compañeros de Benevisión. Además que Benevisión es mi casa, me siento feliz de celebrar un año más junto a ellos. Ya son cuatro años pasándola chéverísimo y de verdad estoy feliz porque nosotros los venezolanos entregamos lo mejor para todos ustedes los que nos ven a través de la gran pantalla de Benevisión. Y no se pierdan que estrenos y estrellas. Muy contento de celebrar porque, aunque hoy estamos celebrando el Día del Periodista, pero lo que en realidad estamos disfrutando es un día en familia, porque todos tenemos nuestra familia en nuestras casas, pero los compañeros periodistas y no periodistas que trabajamos en Noticiero de Benevisión son nuestras familias porque casi que pasamos más tiempo en nuestras casas, perdón, en el canal, que en nuestras casas. Bueno, me sento bien aquí humildemente, celebrando el Día del Periodista y también de los técnicos. Todos también somos valería, todos los técnicos, siempre estamos con los periodistas y bueno, apoyándolos siempre. ¡Gracias! 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 Bueno, y ustedes dirán, estaban en el estudio, bueno, pero nos vinimos para acá a celebrar, a seguir la celebración del Día del Periodista de Benevisión, esta celebración anual que nos reúne a todos como familia aquí en Benevisión y que nos permite compartir, vernos las caras, conseguir las tres emisiones, que eso ocurre poco, eso ocurre poco. La matutina, la meridiana de Estelar, aquí estamos todos reunidos y eso es lo que ocurre una vez al año. Todo bueno, el reportero. Mira, se están peleando por José Manuel, pero José Manuel es de la misión mía. Préstamelo, Elianta. Bueno, sí, definitivamente un día espectacular, el Día del Periodista, como siempre, gracias a Benevisión, nuestra casa, y un agasajo para los periodistas porque es importante resaltar la labor que hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Yo quisiera como enterar algo, que siempre las fiestas son en la tarde y yo estoy llegando y tengo pauta, entonces no puedo disfrutar nunca de la fiesta, entonces eso no se vale, debería ser un fin de semana. Por favor, a los jefes. Bueno, Cle, por aquí están, mira, escapadísimo, la hemos pasado buenísimo, siempre es una grata oportunidad de reencontrarse con los equipos de trabajo porque es el engranaje lo que hace el producto final de Noticiero Benevisión y hacen falta todas las piezas para que este engranaje sea completo y ustedes nos privilegien con ese cariño que le tienen siempre a Noticiero Benevisión. Además que en esta oportunidad tienen la alternativa de poder ver las caras de las personas que no salen todos los días en pantalla, es un equipo inmenso que trabaja día a día para mantenerlos a ustedes bien informados y que el día de hoy estamos compartiendo justamente en este momento tan especial. ¡Feliz día del periodista! ¡Feliz día del periodista! ¡Nosotros volvemos a la emisión! ¡Es verdad! ¡Todos vamos a la emisión! ¡Tienen que trabajar! ¡Ya, ya no! ¡Ya trabajamos! Me siento muy feliz de estar con este equipo, este equipo que de verdad es un pregonero de la verdad, de la objetividad y de la imparcialidad, como es el lema del noticiario. Nosotros informamos y ustedes deciden. Bueno, me siento muy feliz de compartir con mi compañero, porque bueno, día a día estamos trabajando, y bueno, este es el momento que tenemos para estar juntos, para bailar, para comer, para, bueno, para pasar un rato distinto, y eso, bueno, el compartir, el vivir, el estar juntos, de verdad que eso nos gusta mucho, nos gusta mucho, de verdad que sí. ¡Feliz día del periodista! Y de verdad, pues también es un gran orgullo. Llevo más de 27 años celebrando el Día del Periodista acá en Veneción. Esto es una universidad para todos los periodistas, sobre todo, se cultiva mucho lo que es la ética, el equilibrio profesional, y darle oportunidad a todos los jenezolanos que puedan expresarse libremente a través de estos micrófonos que están viviendo en todo el país. ¡Vamos a la mano arriba! 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 La celebración del Día del Periodista fortalece el sentido de grupo de este equipo que se despliega por todo el territorio nacional para llevar información confiable y objetiva a cada rincón de Venezuela. Y a eso le agrego ética, mística, profesionalismo y respeto por nuestra audiencia, que son los puntos cardinales de Noticiero Veneción. Para mí son apóstoles, porque de verdad las situaciones o los eventos que tienen que enfrentar son de verdad bien delicados y para enfrentarlos, de acuerdo con mi punto de vista, pues hay que tener una condición muy especial y esa condición la tienen los periodistas. Somos una familia, somos la familia Noticiero Veneción y no hay nada más divino que compartir con ustedes que son la familia. Gracias a nuestra política de Noticiero Veneción, información justa y balanceada, con la credibilidad que es la base que nos da nuestra alta audiencia, estoy seguro que vamos a salir muy airosos y nuestra audiencia va a seguir creciendo y vamos a seguir siendo el canal de referencia informativa en Venezuela y parte del mundo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te pusieron a bailar a Cereje? Un bonito momento que pudimos compartir. Gracias a Dios nos lo sacaron todo por la salud mental de nuestros televidentes, no me sacaron bailando. No, pero hay algo muy importante que somos y seguiremos siendo el canal número uno de la televisión venezolana y bueno, una gran familia, Veneción, somos un gran equipo. Referencia informativa. Claro.